¿Demir Goktur? ¿Qué hice ahora? Sí, oficial, dígame. ¡Soy yo, idiota! ¿Tugba? ¡Tugba, sí! ¿Eres una policía? Así es. El uniforme te queda bien. Gracias. ¿Y qué haces ahí parado? ¿Por qué no te sientas? Sí, claro. ¿Qué te pasó? ¿Por qué me miras así? Eras una niña tan linda y tan pequeña. ¡Oh, eso fue hace tanto tiempo, Demir! He cambiado mucho. Lo sé, todos hemos cambiado. Yo también cambié. Dejé de ser una chica linda y inocente después de ti, Demir. ¿Qué dices? Lo que digo. Es que después de que tú me dejaste, me fijé una meta personal. Parece que todo el mundo se ha estado fijando metas después de estar conmigo. ¿Yo qué tenía el pasado? No, 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 nada. Y dime cuál era tu meta personal. No puedo creer la cara que pusiste. Mírame, ¿sigues cometiendo crímenes simples como siempre? No, 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 no. ¿Qué dices? Ya no hago ese tipo de cosas. ¿Por qué me llamaste? ¿Te metiste en problemas? No, 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 no es eso. Solo quería verte. Preguntarte cómo estás. Te he extrañado un poco. ¿No puedo extrañarte acaso? Me refiero a que, ¿qué has estado haciendo? Aparte de ser policía, claro. ¿Estás casada? ¿Tienes hijos? Ah, me casé. Sí. Pero no tenemos hijos. Es decir, lo siento tanto. Bueno, mi esposo y yo lo hemos intentado muchas veces, pero no pudimos tener un bebé, así que solo me dediqué a mi trabajo. Me alegra. Digo, siento que no pudieras tener un hijo y que en vez de eso tienes una motocicleta y trabajas para mantenernos a salvo. A todos. Te muestro en la calle Batán. Atención a las unidades más cercanas. Entendido. Voy camino a la escena del crimen. Tengo que irme. Hoy lo estábamos pasando también. Pero encontrémonos más tarde. Claro. Mira, te diré algo. Deberías venir a mi casa. Mi esposo y tú pueden hacer una barbacoa. Después de todo, no te dedicas a lo de antes. ¿Y él qué hace? Superintendente de policía. Bueno, ya me voy. Te llamaré más tarde. Está bien, está bien. Debería entonces. Excelente. No sé cómo vivir sin ti, mi amor. Cuando te vi, mi vida tuvo sentido. Así es. Haces que mi corazón vuelva a latir con juventud. No sé cómo vivir sin ti, mi amor. ¿Puedes guardar silencio? No me voy a callar. ¿Hugur, ya puedes callarte? Trato de hacer mi tarea. Ni que fuera cirugía de corazón abierto. Está bien, me callo. No me dejan cantar, mi amor. Pero no voy a parar. Porque mi amor por ti es muy grande. Gritaré. No puedo vivir sin ti, mi amor. Otra vez cantaré cuantas veces sea necesario. Está bien, está bien. Tú te lo pierdes. Hay algo que quiero decirte. ¿Prometes que no me vas a abandonar cuando te diga la verdad? Si lo prometes, entonces lee el resto. Si no, por favor, llega hasta aquí. Yo no estoy bien. Tengo una enfermedad. Muy bien. Creí que nunca llegarías, Demir. Yo volví. ¿Y? ¿Te reuniste con Tugba? No fue ella. Es policía. ¿Qué? Es policía. La linda y pequeña Tugba. Vaya, ¿quién lo diría? Hasta en eso tenemos mala suerte. Como sea, ya cumplí mi misión y mi madre me espera. Bueno, salúdame a tu madre. Lo haré en tu nombre, amigo. Nos vemos hoy, Ku. Adiós, Ugur. Que estés bien. ¿Y? ¿Qué has hecho? Nada. Acabo de terminar de hacer mi tarea. ¿Ya comiste? Sí. Comí con Ugur. Me voy a duchar ahora. Y luego lo harás tú. Está bien. ¿Qué pasa? Mira nada más. Y luego pregunta por qué todo está arrugado. Pero qué desastre. ¿Qué te cuesta colgarlo en la puerta cuando volvés de clases? Está a la vez. Me pregunto de quién será. Qué desconsiderada. Pero mira todo esto. ¡Oiku! Te vas a enfermar. ¡Sal luego! En un minuto. Deberías guardar tus cosas y no las vas a ocupar. ¡Maldición! Me estoy congelando. Estuviste ahí por tres horas. Ya no queda agua caliente. Tengo frío, tengo frío. Cúbrete. Tengo frío, tengo frío, tengo frío, tengo frío. Mis pies también están fríos. ¿Qué? Mis pies. Recoge tus pies. ¿Eh? ¿Estás mejor? Puede ser un poco más. ¿Ahora sí? Ajá. No quiero que te enfermes. Pero mi pelo está mojado. ¿Me puedo enfermar si se queda así? ¿Qué quieres que haga? Hay que secarlo con un secador de pelo. Pero no hay. Conseguiré uno. No quiero que te enfermes. Espera aquí. Arriba. ¿De dónde lo sacaste? Lo vi por ahí. ¿Por qué preguntas? Me lo prestó el dueño del hostal. Ah. ¡Ay, me duele! ¿Qué pasa? Estás quemando la oreja. Tienes que hacer así, así, así. Hay que peinarlo mientras. Ah. Que lo peines mientras lo secas. Para desenredarlo. Ay. ¡Ay! ¡Me duele! Calma, calma. Deja de gritar. ¿O quieres que te corte el cabello? No, no quiero que me corte el cabello. Deberías cortarte el cabello. Lo tienes muy largo. No. Dejas cabello por todos lados. Me encanta mi preciosa cabellera. ¡Ay! ¡Dámelo! Yo lo hago. Sí, aquí tienes. ¿Pudiste hacerlo desde el principio? Sí. ¿Y por qué no me dijiste? Porque no me preguntaste si puedo hacerlo o no. Ahora sí quedó bien. Oiku. Ajá. Candan estuvo aquí conmigo hoy. ¿Candan vino aquí? Ajá. ¿Sabe que es mentira que alquilaste una casa? Así es. Dicho de otra forma, no quería seguir mintiendo. Me estaba cansando de mentir. ¿Qué? ¿No querías eso? ¿No eras tú la que siempre decía que mentir estaba mal? Tú me dijiste que no querías que siguiera mintiendo. Hice caso en eso. Al menos ya es un comienzo. Ya sabe todo. Sabe la verdad. Bueno, me alegro. Pero, ¿podremos volver a ver a Candan? ¿Vendrá a visitarnos? Ya veremos. Llevaré esto de vuelta y tú tú al meter. Está bien. Ya sea. Eso es, eso es, eso es, eso es. Vamos, vamos. ¿Hasta cuándo te vas a mover? Deja de dar vueltas. Esta cama es muy incómoda. Recién lo notas, llevamos aquí dos días. ¿Puedes leerme un libro? No. Por favor. No, no me gusta leer libros ni nada. Por favor. No voy a leer, no me insistas. Por favor. No lo hagas, no pongas esa cara. No me gusta el libro del planeta y el chico rubio. No quiero leerlo y punto. Además, nunca lo he entendido. ¿Por qué no lo ibas a entender si ya me leíste al principio? No me refiero a eso. ¿Crees que soy tan estúpido que no puedo entenderlo, verdad? No. Eres bastante inteligente. Solo que no pones atención cuando no quieres. ¿Ah? Ajá. ¿Puedes leerlo? Uh-uh. Por favor. Ay, de mí, ten paciencia. Por favor, léeme el libro. Por favor. Oiku, puedes callarte. Léeme el libro. Por favor. Ya basta, te lo voy a leer, ya, para que te calles. Y te duermas de una vez. Ajá. ¿En qué página vas? Lé diez páginas, ¿sí? Ah, aquí. Dámelo. Me dijo un día, no se debe nunca escuchar las flores. ¿Qué es eso? ¿Quién habla con quién? Cualquiera le habla cualquier cosa. ¿Qué les pasa? Solo léelo. No se debe nunca escuchar a las flores. Solo se las debe contemplar y oler. La mía perfumaba en mi planeta, pero yo... no era capaz de alegrarme de ello. Oiku, sal rápido, que ya no aguanto más. Me falta lavarme los dientes. Espera. Date prisa. Calma. 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 Todo saldrá bien. Todo saldrá bien. Pasará. 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 ¡Vamos! Te dije que salgas. Si no sales a la cuenta de tres, voy a entrar. ¿Qué estás haciendo ahí? Oiku, vamos. ¿Me oyes? Oiku. Oiku, abre la puerta. Espera. Ya salgo. Oiku. Voy a entrar ahora. Uno. Dos. Tres. No me dejaste estar tranquila en el baño. Lo siento, pero ya no aguanto más. Tres. ¡Gracias! Disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro Una niña llamada Oiku vive aquí Tiene ocho años, es pequeña No lo sé, disculpe Su padre es el señor Demir ¿Lo conoce? Señor Demir Había alguien llamado Demir que vivía en esa casa No era el mejor tipo Tampoco tenía hijos Era un bueno para nada Se lo agradezco Adiós Niños, niños, vengan Una niña llamada Oiku vive aquí ¿La conocen? Tal vez es amiga suya Oiku, no la conozco, señor ¿Y tú la conoces? Yo tampoco la conozco Bien, entonces, se los agradezco Apresúrate, llegaré tarde, rápido Llegarías a tiempo si no usaras tanto el baño Dame Eso cinco ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Te estoy pidiendo dinero, dame ¿Y el dinero de ayer? Lo gasté Para comer algo en la escuela Dame Adiós Adiós Oye ¿Qué pasó? ¿A dónde vas? A la escuela Ogur vendrá por ti Está bien, adiós Cuidadito con Mercan, ¿eh? Bueno, adiós Hola ¿Para qué te levantaste tan temprano? Yo mismo llevé a Oiku a la escuela ¿Qué pasó? Está bien, ya voy Entendido, ya voy No tengo dinero, así que tendrás que pagar el té y todo eso Buen día para ti también, Demir ¿Cómo has estado? Amigo Un té, por favor ¿Qué te pasó? ¿Por qué tienes esa cara? Demir Decidiste que íbamos a trabajar y ganar dinero como personas decentes ¿Tienes algo en mente sobre cómo lo haremos? ¿Alguna idea? Escucha Tenemos que hacer algo pronto No podemos seguir viviendo así ¿Qué voy a hacer si decido casarme algún día y...? ¿Te vas a casar? ¿Por qué estás pensando en matrimonio? ¿Qué te pasa? ¿Volviste a ver a esa chica de nuevo mientras esperabas a Oiku? ¿Qué haces? Eso no es amor, de verdad ¿De qué estás hablando? Nadie está hablando de ella Era solo un ejemplo, un ejemplo Estaba dando un ejemplo Si entendí lo que dices, te entendí Te voy a dar otro ejemplo Si su padre me pregunta en qué estoy trabajando Tendría que responder Bueno, estoy trabajando como ladrón Pero en este momento estoy desempleado No puedes hacer eso Primero dime qué intentas decir lento para que pueda entenderte Escúchame bien Hay que empezar ahora mismo con tu idea de ser comerciantes Ah, ahora entiendo ¿Quieres que lo entendemos? Exacto ¿Quién conoce el mercado mejor que nosotros? Seremos exitosos al poco tiempo de haber empezado No seas ridículo, por favor Por el amor de Dios ¿No soñaste anoche? ¿Ah? Ya tenemos muchos problemas Por eso mismo es buena idea Si empezamos ahora, rápidamente... Está bien, está bien Fue idea mía, yo te lo dije Pero... No pensé en todo lo que implicaba ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que hacerlo En el café escuché que había una tienda Que está disponible en la carretera principal Deberíamos alquilarla ¿Una tienda? Así es Que venderemos en la tienda Puede ser lo que sea Importamos cosas de China Como lo hace todo el mundo, amigo Basta, 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 basta Deja de parlotear Solo estás diciendo tonterías ¿Cómo vas a alquilar? ¿Y qué pasa si lo haces? ¿Cómo vas a decorar? ¿Acaso no piensas tus locuras? En realidad... Hay algo que podemos hacer por... El capital Di que sí, Demir Solo di que sí Porque del resto me encargo yo ¿Ah, sí? ¿De qué capital hablas? Se ve muy bien este Baclava ¿Cómo se te ocurrió comprarlos Antes de venir aquí? Disfrútalos, mamá Disfrútalos Queríamos comer postres contigo Espero te haya gustado Me alegro que lo hicieras Mi amor, mi tesoro Mamá, en realidad Demir y yo queríamos preguntarte algo ¿No es así, Demir? ¿Qué pasó? ¿Pasó algo malo que deberías saber? No, señora Mufide No es nada malo Es al contrario, ¿sabe? Hemos expandido el negocio ¿De verdad? Oh, muy bien Muy bien Me alegro mucho Bueno, su hijo se fue a Rusia Como usted sabe Las reuniones que tuvo ahí salieron muy bien Trabajaste duro, hijo Bien merecido Todo gracias a ti Todo lo que hemos hecho hasta ahora Ha sido gracias a ti, mamá Y como ahora el negocio ha crecido Lo natural es que el capital también crezca Sí ¿Y qué pasa cuando el capital crece, mamá? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, que ahora necesitamos más dinero para invertir ¿Me queda algo de dinero de mi pensión? ¿Sirve? No No, mamá Pero pensemos en grande Por ejemplo Esa tierra en el pueblo Que querían comprar el otro día Pero tú no querías venderla De ninguna manera Nunca Esa tierra no se vende Eh Tendríamos que declararnos en bancarrota ¿Cómo? ¿Quién nos hará declararse en bancarrota? La competencia, mamá Todos nuestros competidores nos están vigilando Están esperando que nos volvamos débiles Para así hacernos fracasar ¿Y después qué haremos? No podemos quedar sin empleo a esta edad Bueno Está bien, tesoro Solo es un trozo de tierra Si es por el negocio Entonces véndela Pero me devolverás el dinero sin falta Tienes que prometérmelo Pagaré mi tumba con él Te lo prometo Te lo prometo, mamá Lo juro, te lo prometo Te quiero, mamita Lo sé, hijo Lo sé Que Dios te bendiga Mi hijo Ánimo, hijo Puedes hacerlo Lo haré, mamá Mamá Cuando el negocio crezca Y seamos millonarios Te juro que te compro una casa No quiero una casa nueva ni nada ¿No te gusta la nuestra? ¿Te sirvo más té? No, no, no Serviré yo mismo Te ayudo No, hijo Yo lo hago Tú siéntate Oye, antes de que lo olvide Iré a recoger a O y Kugoy también, ¿sí? No, no Ya te molestamos mucho Claro que no No seas ridículo La verdad es que me siento avergonzado Yo la recojo ¿Por qué estarías avergonzado? Tonterías Yo la recojo Recojámosla juntos Te estoy diciendo que yo la recojo ¿Por qué insistes? No te entiendo La recojo La traigo de vuelta Y me voy a buscar lugares Para instalar la tienda Entonces primero verás a tu novia Y luego irás a la tienda ¿De qué novia hablas? No entiendes nada Chete, cállate ¿Cómo que no entendí? A ver qué era lo que dijiste ¿Qué pasa si algún día quiero casarme? ¿Cómo le digo a su padre lo que me dedico? Está claro No necesita explicación Eres igual a tu hija Lo único que dicen Son tonterías Bien, ve tú Y por mientras Voy a reunirme con Goste Kandan llamando ¿Tu novia? Ogu Señorita Kandan Hola señor Demir ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Yo también estoy muy bien Gracias La verdad lo llamé para preguntarle algo ¿Podemos vernos después de la escuela? Quisiera ver a Oikula Extraño mucho Podríamos comer algo cerca Por supuesto Perfecto Luego le envío la ubicación del lugar Donde nos encontraremos Para que vayan ustedes Claro, claro que sí De acuerdo Bien, nos vemos Claro Sí, tengo algunas cosas que hacer He estado bastante ocupado Pero puedo hacerme el tiempo No hay problema Está bien ¿Qué estoy haciendo? Juntarnos Oye, ¿estás hablando solo? Me pregunto si podíamos juntarnos En algún lugar a comer Le dije que sí Pero ¿cómo puedo salir Si no tengo dinero? Yo tampoco tengo Pero ya no puedes decirle que no Disculpe ¿Cuánto dinero dijo que tenía? Voy a irme al infierno Somos muy atrasados Sí Ya Te dije Que nos bajamos en la parada equivocada Pero no me escuchaste Sí, lo sabes todo Siempre lo sabes todo Lo sé Porque conozco las paradas Pero tú no Por aquí Caminaremos un rato ¿Qué hay de malo? ¿Un rato? Hemos caminado demasiado ¿Y por qué no me dijiste antes Que nos encontraríamos con Gandán? Porque lo hablamos hace poco ¿Hace poco? Sí, ¿por qué? No me mires así Ya llegamos Camina Es aquí ¡Gandán! Debería enviarlo a un internado O algo así ¡Gandán! ¿Oicu? Te extrañé mucho Yo también te extrañé mucho, cariño Hola, señor Demir Hola Lo sentimos, señorita Gandán Llegamos tarde Está bien, siéntense Fue excelente en matemáticas Y en ciencias sociales Hija, ya hablaste suficiente De tu vida escolar Deja que la señorita Gandán Hable un poco No, señor Demir Lo estoy disfrutando No se preocupe Y también me fue muy bien En ciencias sociales Bravo ¿Qué hay de ti? ¿Cómo te ha ido, Gandán? Come lento O te vas a ahogar Calma Bueno Mientras no nos veíamos Abrí una nueva clínica ¿Una nueva? Así es Pero aún no tengo clientes Estoy empezando Le pedí a tu papá Que te lleve de visita Lo antes posible Ah, de hecho Puede ser mañana Es sábado ¿No tienes escuela? Podemos ir, por favor Ya veremos Por favor Hija No te pongas así Estás siendo maleducada Yo no te enseñé esas cosas Ya veremos Ya veremos ¿Cómo va su trabajo, señor Demir? Todo está bien Tranquilo Mejorando Me alegro Y pronto encontraremos Una casa mucho mejor La encontrará Estoy segura Sí, lo haremos No parece que Oiku tenga prisa Me refiero a que No la he visto quejarse Debe haberle gustado la hostal Oiku se queja de inmediato Si hay algo que no le gusta ¿Verdad, Oiku? Oiku Responde, cariño Oiku Oiku Ella se pone así a veces Pero sé lo que tengo que hacer Oiku 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 Acepto ¿Aceptar qué? Oiku, ¿en qué estabas pensando? Creo que tú y mi papá Deberían casarse Señor Demir Espera un poco Beba esto Beba un poco No ¿Estás bien? Estoy bien Estoy bien ¿Quiere más? No estoy bien así ¿Estás mejor? Sí, sí, lo estoy Te voy a matar Me las vas a pagar ¿Me oíste? Eh, Oiku Si ya acabaste de comer Pedimos postres Buena idea, Santa Disculpe Sí, sí Come, come Disfrutad Porque este será tu último postre Me oye Será el último ¿Podemos ver el menú de postres? Por supuesto, señora Más despacio Come despacio ¿Quieres un poco? Está delicioso No quiero Gracias Además ya te lo comiste Eh, no, yo Señor Demir Yo lo invito a comer No, no, no Señorita Candan Por favor Antes Nos hizo muchos favores De este tipo Hasta me da un poco de vergüenza Déjeme pagar esta vez Por favor Pero no tenemos dinero Tengo trabajo nuevo, cariño No No es verdad Es que a veces Olvida Algunas cosas Cariño Recuerda que sí Encontré trabajo Lo sabes Háblate de ese trabajo ¿Verdad? Ajá Por favor De acuerdo Total de la cuenta Doscientos veinte ¿Te comiste la jubilación de la madre de Ur? Págalo Listo Podemos irnos Di todo lo que tenía Digo, ya pagué todo Gracias, señor Demir No se preocupe Eh, ponte Ponte eso La propina está ahí, atento Gracias Bien Adelante Mi auto está ahí ¿Quiere que lo lleve? No, señorita Candán El nuestro está por allá ¿El nuestro? ¿Cuál es el nuestro? ¿Está bien? Sí Aún tengo ganas de toser Hasta luego, señorita Candán Nos vemos, señor Demir Gracias por aceptar venir y traer a Oiku Ni lo mencione No solo lo hago por Oiku También vine por mí Por mí Para agradecerle lo de antes Y que estemos juntos O sea, que estemos todos Nos vemos, Candán Adiós Nos vemos, tesoro Ve a la clínica, ¿de acuerdo? Guille, también te extraña Está bien Nos vemos, señor Demir Te volviste loca ¿Qué pasa? ¿Cómo que deberíamos casarnos? ¿Quieres avergonzarme? Pareciera que yo te dije que dijeras eso Eso no tiene nada de malo ¡Silencio! Pero, no entiendo por qué te enfadas tanto Ah, eres súper inteligente Pero no entiendes esto, ¿verdad? ¿Pero casarse es algo malo? Así es ¿No estás enamorado de Candán? No abuses de tu buena suerte, niña ¿Entendiste? De acuerdo Niña, problema ¿Problema? ¡Silencio! No quiero oír tú con silencio